En una semana que me traigo a ver, me mando mensaje, si ella no te enjeje Pero de las ganas de su carita vez, a un dos de ustedes, de estos dos no me haces Como si me toca, me volveré a ver, me meto por mi bebé, me toco despedir Pero de las ganas de su carita vez, a un dos de ustedes, de estos dos no me haces